Hola muy buenas estamos aquí con Ignacio Robles obtuvo séptimo lugar en el regional de Antofagasta hecho por la tienda anime esencial y con deck inferno y aquí está Ignacio para mostrarnos de él. Bueno fue 2 Onuncu, 2 Deviati, 1 Tonde, 6 Cemas, 7, 3 Patrullia, 2 Arme y 3 Decatron. Decatron es el mejor monstruo de los Inferno y me lea a cualquiera ganando sus efectos y te da paso a tanto sincronía y así. Juegué 3 Raiden y 3 Wolf. ¿Funcionaron 3 y 3? Sí, sí funcionaron muy bien. Wolf, bueno si lo tenía en la mano lo descartaba y para robar y votar y cuando lo votaba era excelente pues invocaba, te daba un exit ya sea Minerva o Tornado Dragón, Combo Utopía. 3 Fairy Tail y 3 Alistair. ¿Funcionaron los Alistair? No funcionaron los Alistair, realmente como yo quería que funcionaran pero son cosas que pasan. 3 Hatch y 3 Droll. Droll la mejor Hunt Trap, yo creo a mi parecer para el formato. Eso fueron todos los monstruos. Ahora vamos con las magias. Mi línea de maje fue 3 Vanishing porque buscaba todas las magias y trampas de los Inferno. 3 Boy Imagination, que no brillaron esta vez. 3 Potes. 3 Ofrendas, solo para añadir pasto. Y añadí un Asistent Down, me acuerdo, y pude ganar gracias a eso. 3 Cargas para añadir los Lightwork. Y 2 Recargas Solares. Me gustaría meter la tercera porque de repente se te atasca el Gulf en la mano y no tienes como votarlo. Porque 2 Campos y 2 Magias del Invoker no funcionaron ninguna. Se iban bañadas con el Pot o las añadí en la mano y el Alistair no lo tenía. Una One for One. Forish Buria. La Mejor Carta de las Magias, el Pasto. El Pasto me dio mucho duelo. Y solo 2 Trampas. Para hacer el combo y tener más control en caso de que no me saliera algo. Y eso fue las Magias. Vamos con Electra. Bueno, Electra jugué con Butopía. Bajó 2 veces. Un Tornado Dragón que realmente no lo jugué nunca. Minerva. La Mejor Exit del Mazo, a mi parecer. Y Omega. Ellos fueron los que casi siempre bajaron. Ellos no bajaron nunca los Tierras. Me echaba a bajar una sola vez, igual que Purgatrio. Y la gente ni que no bajaron nunca. Y los Targets para la Cherry. Eso fue mi extraño. Vamos con el Scythe. 3 Cherry. Kaiju. Combo. 3 System Down. Y 3 Comic Cycle. ¿Cuáles fueron las cartas más útiles del Scythe? Estas. Fueron... Fue lo que más ocupé. Fueron esas 9 que siempre sacaba el combo de los... De los Invokers. Porque no... No estaba corriendo realmente. No estaba funcionando. Me salió contra tu Draco. Pero no... No fue tanto como para haber ganado. Contraves esto fue lo mejor. Eh... Robé 3. Era malo pero... Removí los Boosters. Removí el combo Utopía. Eh... Después recuperó los Boosters y... Tenía la tercera Cherry. Lo que me dio la victoria. ¿Y cuáles fueron estas rondas? Bueno... Juegué contra Dinosaurio. En primera ronda. Segunda ronda. Juegué contra... Maisel Musketer. La tercera ronda. Juegué contra True Draco. De Mauricio. Que él fue... Que salió campeón. Eh... Juegué en la cuarta ronda. Contra ABC. Quinta ronda. Contra Roger Vera. Y su Spiral. Y... Contra Manician Pendulo. En la sexta ronda. Bueno... ¿Alguna impresión? ¿Algo más que... Colocar en el Mazo? ¿Algunos saludos? Eh... Si mira... Del Mazo sacaría... El combo de los Invoket. Realmente no... No me convenció para estos eventos. Y bueno... Mandar saludos a Pablito. Que está en la cámara. A Paolo. Que fue muy buen jueves. Y a todos los niños de Antofagasta. Y de Calamas. Que fuimos y... Que sigamos jugando. Bueno... Muchas gracias Ignacio. Y felicitaciones. Y de Calamas. 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 Eso. Sobre.